suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con like carlos amarante barret miembro del comité político del partido de la liberación dominicana prd dijo que el pueblo dominicano ha visto con buenos ojos que organizaciones políticas comienzan a sentar acuerdos para ponerle fin a un experimento que se dio a partir de la división del prd la suspensión de las elecciones municipales y la pandemia del kobe 19 no hay manera de que el proyecto reeleccionista el presidente luis abinader pueda salir a camino resaltó amarante barret explicó que de ese experimento se nutrió el prm que manipuló la situación y ahí surgió el actual gobierno de luis abinader logrando conformar una mayoría que ya no existe gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos